No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto baila, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, te traen el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Si el carro pa' los tiempos es la superior, siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar, ahora me paso en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste, sigo trastornado Escuchándome hasta el piso y me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teñe en la vida, la no la has criptado El cerebro dando vueltas, lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Aún enamorados Aún enamorados Aún enamorados Gracias.